y de todos nosotros, más allá de las prácticas y una evaluación, esto te permite y te empieza a dejar ver las cosas de otro color, y con otra responsabilidad. Muy bien, vamos a las necesidades hidroelectrolíticas. Estamos siempre en el marco de la unidad número 4, que hablaba de necesidades de hidratación y alimentación, ya vimos un poquito las de alimentación, y ahora vamos a las necesidades hidroelectrolíticas. Este tema, sobre las soluciones parenterales, siempre es medio complejo, sinceramente, si estaríamos en la escuela, hasta creo que se entendería mucho más, pero vamos a tratar de, en el marco de la virtualidad, y tenemos que entendernos. Después cuando vayamos al hospital, como es un hospital donde yo lo visité una sola vez hace muchos años, y la clínica de la enfermería es muy escasa, son pacientes de larga estadía, con el compromiso motor, es el más frecuente, entonces es un hospital que, a ver, si vos me das a elegir, a mí yo no lo hubiera elegido para una práctica de enfermería, para ustedes, para un auxiliar de enfermería, pero en tiempos de COVID, no todos los hospitales están habilitados, hay muy poquitos, y a no tener prácticas, y a dejarlas relegadas para otro momento, y ustedes no pueden avanzar en la carrera, que después se les junten horas por dar, se decidió, bueno, tomar el hospital, sacarle todo el provecho que le vamos a sacar, y cumplir el requisito de hacer la práctica, si ustedes en diciembre, si Dios quiere, y si quieren, se presentan a la edad del final, siempre y cuando las prácticas las aprueben, manteniendo el presentismo, y aprobando las prácticas como tales, que también se hacen evaluaciones en la práctica. Entonces, les decía, no va a faltar oportunidad, que es un hospital muy grande, que tiene aulas, entonces suelen darnos un aula, para que hagamos una postclínica, así que ahí vamos a repasar mucho, de lo que hicimos en el día, como una postclínica, con algún caso en particular, y tratar de revisar estos temas, que en la virtualidad, se vieron de la manera en que se vieron, pero a repasarlos, no a doblosar, necesidades hidroelectrolíticas, ahora terminamos la alimentación, enteral y parenteral, y ahora vamos a qué pasa cuando el paciente no necesita alimentos, sino necesita suplir una necesidad de agua y electrolitos. Tenemos primero dos grandes familias, la solución es cristaloides, el nombre dice que tiene cristales disueltos, los cristales son los electrolitos, y ya estamos diciendo que la destroza, en cualquier de sus porcentajes, la destroza, ¿a qué porcentajes tenemos en el office de enfermería? ¿A 5%? ¿A cuánto? Al 5%, al 10%, y al 25%. Perfecto, y hay una que te viene al 50% más o menos también, que esa es como para endurzar el mate, si te falta, no lo uses, por favor, no van a agatar eso como dulcorante, pero bueno, sepan que es muy dulce, y existe. La destroza no tiene electrolitos, pero se la incorporó a las soluciones cristaloides, ¿sí? Entonces acordate, la solución de destroza no tiene electrolitos, ¿sí? Pero se la entiende en la familia de soluciones cristaloides. La solución salina, a su 0,9%, que es la fisiológica normal, es la más cristaloide de todas. El ringer lactato es la más cristaloide de todas, ¿sí? En cambio, la destroza, ella dice, yo no tengo electrolitos, pero la metimos adentro de los cristaloides, ¿sí? Y luego tengo los coloides, ¿sí? Los coloides son, generalmente pueden ser de dos tipos, ¿sí? Adentro tiene una subclasificación. Tenemos naturales y artificiales. Los coloides naturales es todo lo transfundible, y es lo que viene a partir de una donación de sangre. Por ejemplo, ¿qué se puede transfundir? ¿O qué han transfundido a sus pacientes? ¿Qué recuerdan haber transfundido a sus pacientes? Plasma, plaquetas. Plasma, coloides no artificiales, no sintéticos. Algunos le dicen naturales, ¿sí? Porque vienen a partir de elementos transfundidos, ¿sí? Donados primero y transfundidos después. Esos son coloides. Y luego tenemos los coloides sintéticos, que son artificiales, y que lo que más usamos de los coloides sintéticos o artificiales, tenemos los almidones y los derivados de las gelatinas, ¿sí? Derivados de la gelatina y los almidones. Estos frasquitos, ¿lo vieron en los carros de emergencia alguna vez? Estas marcas comerciales, Gelafundin, Amacel, vean. El Amacel es de la familia de los almidones, y el Gelafundin de las gelatinas. Son familias muy parecidas. ¿Y por qué están en un carro de emergencia? Porque, ¿saben por qué? Porque estos productos se usan para pacientes que han perdido mucha sangre, no puedo reponerla, entonces necesito algo que la reponga rápidamente. Estos productos imitan al plasma, ¿sí? Entonces, cuando esto se infunde en el cuerpo humano, aumentan la bolemia. Si yo perdí sangre, la bolemia bajó. En cambio, si yo te infundo estos productos derivados de las gelatinas o de los almidones, tu volumen minuto, que eso lo aprendimos en cardio hace ya varias semanas, de volumen minuto, que es la cantidad de sangre que circula en el lapso de un minuto por el corazón, aumenta. ¿Sí? Por eso lo ven en los carros de emergencia, porque es para reponer volumen rápidamente. Si el paciente está hipotenso, lo sacás de la hipotensión. Si está con una hemorragia, recuperás un poquito del volumen que está perdiendo. ¿Sí? Pero es para salir de paso. ¿Sí? Esto es un coloide artificial. Y otro coloide que es natural, pero necesita ser procesado, no viene para transfundir, es la albúmina. ¿Sí? Esa la conocemos. Las albúminas son archiconocidas. Acá no tengo ninguna fotito de albúmina. Pero, ¿conocen los frastitos de albúmina? Sí. Muy bien. Entonces, esos frasquitos son naturales, porque es una proteína del cuerpo humano, ¿sí? Pero tienen que venir procesadas. Frascos de albúmina. A ver si hay alguno. Acá está, mirá. Ahora que lo van a ver, van a decir, sí, yo lo veo siempre y está en la heladera. Hacenlo guardarse en la heladera. A ver, vamos a otro. A ver, a mí me gusta. Bueno, acá lo ven. ¿Lo ven acá el frasquito? Sí, profesor. Muy bien. Estos frasquitos, es albúmina humana, es un coloide natural, pero procesado para su consumo humano, endovenoso, ciego. ¿Sí? Viene al 25%. Esto ya vamos a aprender más adelante qué significa el 25%. No se preocupen. Lo que quiero ahora es que reconozcan los productos. Suele guardarse en la heladera. Se puede abrir, tomar con una aguja y jeringa una cantidad necesaria, y el resto se guarda. Se identifica el día que se abrió, se protege con una gasa y una cinta adhesiva, porque esto tiene arriba una tapita, pero acá tenés un abón plástico, ¿sí? Que mantiene la esterilidad. ¿Sí? 50 mililitros, no lo tires, porque puede durar hasta una semana para usarse. ¿Sí? Además, muy caros estos productos. Se fabrican en muy pocos lugares de Argentina. Muy bien. Entonces, tenemos cristaloides y coloides. Los coloides, entonces, tienen una propiedad como los cristaloides. Vamos primero a los cristaloides. Los cristaloides, ¿sí? Ya dijimos que principalmente tienen disueltos cristales. La destroza no tiene, pero participa de un cristaloide. Las soluciones cristaloides tienen, por un lado, solvente, y por el otro lado, solvente. ¿Vieron algo de eso en fisicoquímica? ¿Los términos solvente, soluto? Sí, lo vimos, lo vimos. ¿Están viéndolo? ¿Lo vieron? Buenísimo. Es más fácil para mí. Cuando yo junto, el solvente es agua, el soluto son partículas. Cuando yo las junto, formo una solución. ¿Sí? Y las soluciones, según la cantidad que tengan de solutos, tienen lo que se llama, tienen tonicidad, o también, osmolaridad. ¿Sí? La tonicidad es la capacidad que tiene un líquido de atraer líquidos o de hacerlo circular entre compartimentos. ¿Sí? Entonces, la tonicidad es la propiedad que tienen los líquidos, algunos, según su composición, de hacer que los líquidos circulen entre compartimentos diferentes. La osmolaridad habla de cuánta concentración hay de solutos por litro de una solución total. ¿Sí? ¿Se entendió esos dos conceptos? Tonicidad, osmolaridad. Sí, profesor. La destroza al 25% tiene mucha más osmolaridad que una destroza al 5%. ¿Sí? Cuando yo digo 5%, digo que hay 5 gramos de hidratos de carbono o de destroza por cada 100 mililitros. Si yo digo que tengo el 25%, tengo 25 gramos en 100 mililitros. Tengo como más azúcar que en este ejemplo, que en el otro. Entonces, ahí yo tengo mayor osmolaridad en una y no tanto en la otra. A mayor osmolaridad hay más tonicidad, es decir, hay más capacidad de que los líquidos se muevan de un lado para el otro. Esto te hace pensar la posibilidad de ver las que las soluciones se comporten de manera isotónica, hipotónica o hipertónica. ¿Vieron ese tema en ciencias biológicas? ¿Principio algo? No, 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 así con profundidad. ¿Pero escuchaban los términos por lo menos isotónica? Sí, sí, los términos. Perfecto. Entonces, primero vamos a leer acá. Cuando yo digo que tengo una solución hipotónica, ¿sí? Tengo que trasladarme a el intravascular, que es un espacio, el extravascular, que significa más allá de los vasos, fuera de los vasos, intracelular, dentro de la célula, extracelular, fuera de las células, ¿sí? Entonces, vos imagina, una vena, adentro de la vena se llama intravascular. Fuera de la vena hay un montón de células. Eso se llama extracelular, cada célula en su interior ¿qué tiene? Su intracelular, afuera está el extracelular, y en el espacio entre una célula y la otra y la otra, ¿cómo se llama? Interticio, ¿sí? El interticio celular es el espacio entre células. ¿Estamos entonces en los diferentes compartimentos? Creo que acá yo lo voy a... Acá, ¿sí? Entonces, mirá, los espacios en que los líquidos se mueven tengo el intracelular es el intracelular, luego tengo el extracelular ¿y dónde están esos líquidos? Fuera de la célula, circulando dentro de los vasos, el interticial que es entre las células, ¿sí? Y luego tengo, bueno, otro mucho que se llama el líquido cefalorraquídeo, también el linfático, pero eso ahora no lo vamos a ver. Muy bien, vuelvo para acá y vuelvo para acá. Entonces, imagínate lo siguiente, yo soy una célula que siempre busco mantener la homeostasis. Homeostasis, ¿qué significa? El equilibrio. El equilibrio, perfecto, el equilibrio con el medio que me rodea. Las células siempre buscan ese equilibrio. Ponele que yo te hago circular, la solución hipotónica es, por ejemplo, el agua biodestilada, ¿sí? El agua biodestilada nunca se infunde en dodenos, porque como es muy hipotónica, ahora vamos a ver lo que provoca. Si es hipotónica, significa que tiene muy pocas partículas disueltas, casi nada, y el agua biodestilada no tiene nada, es agua libre, se le llama, no tiene ningún electrolito. Entonces, cuando yo hago circular, ponele que alguien sin querer hace circular agua destilada endovenosa, empieza a ir por los vasos y las células que están fuera del vaso dicen lo siguiente, dicen, allá dentro de las venas está circulando una solución hipotónica, ¿le falta qué? Y le falta, le sobra agua, porque no tiene electrolito, y yo tengo mucho dice la célula, ¿sí? Entonces, ¿ven acá el ejemplo? Dentro de la célula hay un montón de puntitos verdes que son solutos y fuera hay agua libre y con poco y nada hay solutos. Entonces, cuando la célula se encuentra en esta situación, dice, bueno, que el agua entre, entra dentro mío, así yo busco el equilibrio, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá lo que estoy explicando? Miren que esto es muy importante, ¿no? Sí, profesor. Sí, muy bien. Entonces, si el agua, la célula se llena de agua, se sobrehidrata, pero la célula tiene un límite, cuando superas el límite, provoca hemólisis, ¿sí? Por eso, nunca debemos dar agua bidestilada vía endovenosa. El único caso que vas a ver que se usa es cuando voy a pasar bicarbonato de sodio para diluirlo al medio, ¿sí? Ese es un caso. Ya lo van a ver mucho más adelante. Pero nunca, entonces, voy a dar agua bidestilada endovenosa. Diferente es cuando yo voy a diluir un frasquito de antibiótico en 10 mililitros con agua destilada y lo bato bien y tomo la cantidad que necesito. Eso no pasa nada. Acá estamos hablando de volúmenes de 100, 50 mililitros, 200 mililitros, ¿ok? Muy bien. Sí, pero... Bien. Luego tengo la solución isotónica, destrozal 5, ringer lactato, solución fisiológica al 0,9%, lo que todo el día usamos. Son soluciones isotónicas. ¿Qué significan? Que tienen tanto soluto adentro de la célula como afuera, ¿sí? Si yo te infundo solución fisiológica, tiene tantos solutos en la solución como adentro de la célula. Entonces, la célula que dice estamos igual e intercambiamos por ósmosis, ósmosis del movimiento de líquido a partir de una membrana semipermeable de un lado al otro. Entonces, está todo bien, nos entendemos, nadie le roba nada ni nadie se sobrehidrata. ¿Está? En cambio, una solución hipertónica es cuando yo te infundo destroza al 10%, destroza al 25%, fisiológico mayor al 0,9%, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La célula dice yo tengo este poquito de solutos y afuera esa solución hipertónica está llena de solutos. Entonces, la célula busca el equilibrio. Entonces, ¿qué le cede la célula al agua que está hipertónica, que está llena de solutos? ¿Qué le da la célula? Para buscar el equilibrio. Si la célula dice, yo tengo, voy a dar un ejemplo tonto, 4 gramos de sal y afuera hay 50 gramos de sal. Para buscar el equilibrio, ¿qué le va a ceder el intracelular al intravascular? Para que se diluya esa sal. ¿El solvente? Muy bien, le va a dar solvente, le va a dar agua. Entonces, si la célula es de agua, ¿qué le puede pasar a la célula si le da agua, le da agua? Si yo te entrego toda el agua de mi cuerpo, ¿qué le pasa a mi cuerpo? Se deshidrata. Muy bien. Entonces, el peligro de las soluciones hipertónicas es la deshidratación celular. Por eso hay que tener cautela a la hora de dar soluciones hipertónicas. La hipotónica estamos siempre seguros que no la vamos a dar, pero las hipertónicas, ojito, porque las consumimos, pero ojo, porque deshidratan las células del cuerpo humano. ¿Sí? Muy bien. Acá está un poquito lo que decíamos recién de las condiciones de hipertonicidad. ¿Ves? El agua sale de las células, cuando es isotónica, el circuito osmótico, el circuito osmótico de entrada y salida del agua es parejito. En cambio, cuando es hipotónico, ¿qué habíamos dicho? Que la célula atrae el agua, entonces se sobrehidrata, ¿y qué le podía pasar a esa célula? Si se sobrehidrata, si se sobrehidrata, ¿qué habíamos explicado hace un ratito? Si se sobrehidrata la célula, ¿le pasa algo o no le pasa nada? Sí. Sí, ¿qué le pasaba? Hemólicis, se rompe la pared celular porque está sobrehidratada. Perfecto. Muy bien. Vamos a sacar esto, ya está explicado, ya está explicado. Volvemos acá. Entonces, de las soluciones cristaloides, recuerden que según la tonicidad y la molaridad, tenemos hipotónicas, isotónicas, hipertónicas. Ya sabemos los riesgos en cuanto a la ósmosis, qué pasa con las células, si sobrehidrata, si deshidrata, en relación a cada una de las soluciones. Eso ya está explicado, ¿sí? Ya lo acabamos de explicar con lujo de detalle. Las soluciones coloides tienden a aumentar entonces el volumen plasmático y a recuperar volumen en circulación y sabemos en qué caso lo vamos a usar, que son aquellos casos en que el paciente ha perdido sangre, ha perdido presión arterial y esta es una manera de suplantar lo que yo tendría que transfundir pero que no tengo, es una manera como de salir de paso del problema. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. Sí, perfecto. Todos los espacios intracorporales, el intravascular que es parte del extracelular, el interticial que es el que está entre las células. Cuando tu paciente tiene un edema, dice, uy, mira, tienen las manos edematizadas, la cara, el líquido está atrapado en el interticio, ¿sí? Cuando vos tenés un paciente con edema, es líquido que quedó atrapado entre las células de tu cuerpo. Muy bien. Hay dos presiones que son muy importantes, ¿sí? Dos presiones que seguramente lo habrán visto en físico química, la presión oncótica y la presión oncólica. Muy bien. ¿Vieron algo de esto en físico química? Sí, hacía un repaso en general. Gracias. Muy bien. Alguien me tiene que ayudar a las más materias porque si no yo no termino jamás. Pero un segundo. Igual fue algo así muy por encima, ¿no? Entramos en detalles a grandes rasgos. Así como a ustedes les gusta que la enfermería les dé todo, todo lo que esté al alcance de la enfermería, y a mí me encanta darlo todo, sean exigentes con las más materias también, ¿eh? Si ustedes ven una materia que está ahí como navegando para donde va el viento, bueno, hay que saberla soplar, ¿sí? Hay que pedir que todas las materias estén a la altura de una carrera de educación superior, ¿sí? No hay que dejarse de llevar por, bueno, es fácil, no me da nada, sacamos todos porque después se te viene la noche nuestras materias, porque hay materias que van a decir, ¿esto usted ya lo vio? Mira el programa y se acá dice que usted lo vio. Entonces, vos no podés decirle a un profesor, ah, no, pero eso lo vimos así nomás, porque si está aprobado el profesor que le sigue dice, mire, yo no sé si usted lo vio así nomás, por debajo, por arriba, por los costados, está aprobado, así que usted lo tiene que saber. Y si no lo aprendió como debió, vaya a estudiarlo. Entonces, ahora siempre es el mejor momento para exigir al docente, ¿sí? Pero obviamente, uno como docente, se los digo porque yo lo soy, yo me dejo llevar también mucho y me ayuda mucho el alumno, si es un alumno receptivo que estudia, que pregunta, que le interesa y que devuelve, pero me subo arriba de la cordillera. Si tengo un grupo de alumnos que no participan, no entran, no salen, no hablan, siempre todo se olvida y uno va recortando el diario. Puedo decirnos, ¿cuánto más le voy a dar si no llegamos? Pero bueno, sean exigentes. Mi consejo es, cuanto más exigente seas con los docentes y con vos, vas a tener un futuro maravilloso, te lo aseguro. Hay dos presiones importantes, presión osmótica y presión oncótica. La presión osmótica, ¿sí? Siempre es la que regula la homeostasis y está mediada por el sodio, ¿sí? Por eso siempre consumimos cloruro de sodio, porque el cloruro de sodio como electrolito controla la presión osmótica, es decir, controla la tonicidad de los espacios intravasculares y es el que controla dónde se mueven los líquidos entre compartimentos, es decir, mantiene el equilibrio homeostático del cuerpo humano. Por eso ustedes van a escuchar que a veces los pacientes tienen intercalado, no sé, te dicen, frasco 1, solución fisiológica, frasco 2, destroza el 5, frasco 3, solución fisiológica. ¿Vieron algunos pacientes que tienen intercalado las soluciones? Sí, muy bien. ¿Por qué nunca será solamente destroza o solamente sodio? Porque si ustedes vieron los videos anteriores la semana pasada, la destroza siempre es importante. ¿Por qué es importante la destroza? ¿Por qué yo tengo que darle a mi paciente periódicamente un poquito de destroza? ¿Por el azúcar? Porque resulta que es un hidrato de carbono y los hidratos de carbono son importantes en la dieta de una persona? Sí. ¿Por qué? Porque dan energía a la gente. Muy bien. Representan el 50% de tu dieta y es la fuente de energía más rápida que usa la célula. Por eso siempre tiene que haber destroza en un plan de hidratación. No puede estar al paciente solamente a fisiológico. Salvo que el paciente te coma. Entonces te aseguras el hidrato carbono por ahí. Pero si no te lo aseguras tiene que estar intercalado. Y la solución fisiológica siempre tiene que estar. ¿Por qué? Porque el sodio controla la presión osmótica. Es decir, controla la presión o la fuerza en que las células hacen ósmosis. Van de un lado al otro en compartimentos y mantienen la onestasis. Eso es presión osmótica. Siempre de la mano del sodio. ¿Sí? Como cloruro. En cambio, la otra presión es la presión oncótica. Y la presión oncótica necesita de las proteínas. ¿Sí? Y la proteína más importante que lleva esta función en el cuerpo humano es la que recién vimos en el frasquito. Es decir, la... ¿Cómo se llama? Albúmina. Albúmina. Perfecto. La albúmina ejerce la presión oncótica. ¿Qué hace la presión oncótica? Es la que regula la atracción de los líquidos hacia el espacio intravascular. ¿Sí? Entonces, la albúmina hace que los líquidos no se escapen, se mantengan siempre en el intravascular y salgan según necesidad osmótica. ¿Sí? Si el sodio dice hay que sacar un poco de agua para la célula la oncótica y dice, bueno, yo te dejo, vos haces tu trabajo, pero no evita los excesos. Más adelante van a escuchar que el paciente cuando tiene mucho edema, ¿Sí? Edema generalizado, se le da albúmina y se le da diuréticos. ¿Tuvieron alguna vez algún paciente que le dieran albúmina y a mitad de la infusión se daban diuréticos y al final también? Sí, profesor. Muy bien. Lo que vos hiciste cada vez que hiciste eso con tu paciente fue, al dar la albúmina generaste presión oncótica, es decir, la albúmina cuando entró a circular adentro de las venas se encontró con que había mucha agua haciendo edema en el interticio. Entonces la albúmina le dice al agua entre al intravascular. Dice, bueno, basta, dejen de hacer edema, entren a donde tienen que estar, a circular. Pero yo no puedo sobrecargar al aparato cardiovascular, porque si no, el paciente entra en insuficiencia cardíaca. Por eso le diste que a tu paciente, le pregunto a la colega, que es un diurético. Entonces, gano líquido, pero yo lo tengo que eliminar. ¿Cómo? Con morir. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a balance hidroelectrolítico. Para esto vamos a tomar diez minutitos de descanso, ¿sí? Dejo de presentar, detengo la grabación.